Estudiantes del ITESUD se movilizaron a la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos solicitaron al director provincial de la entidad que dé respuesta al trámite de sus licencias profesionales. ¡Que tengo la licencia! ¡Que tengo la licencia! ¡Que tengo la licencia! Con una sola voz de protesta, estudiantes del ITESUD se dieron cita en las oficinas de la ANT. Vamos a continuar presionando, vamos a reunirnos para seguir presionando a la agencia que nos dé solución. ¿Qué les han dicho? El ITESUD se dio por perdido, no saben nada, que allá tienen problemas con la agencia. No tenemos nada que saber nosotros, ahora eso sabrá solucionarse la agencia. Y es que dicen estar cansados de tanta espera. Hemos venido nosotros rompiendo plazos, desde el 15 de mayo, fecha en la que se nos indicaba que iban a iniciar nuestra abrevetación. Se han pasado ya varios días y han pasado más plazos verbales indicados por personal de la Agencia Nacional de Tránsito. Llegando a un momento en el que nos encontramos desesperados. Una comisión de cuatro representantes se reunieron con Diego López, director de la Agencia de Tránsito. Yo no puedo coger e engañarles y decirles voy a dar licencia, les voy a dar esto, les voy a dar lo otro, ¿por qué? No, no, no es lo correcto. Eso quiero que ustedes me entiendan. En presencia de todos se comunicó telefónicamente con Roberto Inostroza, abogado de la ANT en Quito, quien ratificó en los próximos meses los estudiantes del ITSUD. Rendirán los exámenes en Santo Domingo para la entrega de las licencias profesionales. No es una evaluación psicosisométrica, una evaluación teórica y una evaluación práctica. Los detalles de esto de igual manera serán publicados en nuestro portal web cuando esté firmado ya el instructivo. Ahí se determinará un programa de evaluaciones y todos los aspectos relacionados. Con esta noticia un poco más tranquilos, ellos se fueron, esperando que su problema sea resuelto de una vez por todas.